En el último año de su arbitraje, quizás, porque es de referato, ¿se retira, Mauro, o no a fin año? Supongo, no sé, buen día. ¿Para el tercero, Rosario? Todavía no me han dicho nada, pero bueno, ya estamos, es un tema de la edad, ya estamos cercanos a eso. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo hacer este partido tan importante para Rosario Central, teniendo en cuenta cómo viene, ganando, y en tu rival viene complicado, en cuanto a las derrotas? Ah, bien, tranquilo, tranquilo. Respecto a que sea importante, digo que es importante para los tres equipos, ¿no? Digo, tanto para Patronato, como para Central, como para nosotros. Y más allá de lo que pase o no, nosotros siempre decimos lo mismo, porque lo importante es que nos hagan ver las cosas a nosotros, independientemente de las circunstancias del juego y del resultado, que bueno, obviamente la gente, tanto de un equipo como del otro, se irán contentos si la pelotita entra dentro del rectángulo. Cuando entra ahí, se solucionan todos los problemas. Cada vez que dialogamos con árbitros antes de los partidos, ya hemos hecho con usted lo mismo en el encuentro ante el 2-1, y decimos si estudian a los protagonistas del encuentro. ¿Lo hace una semana? Sí, sí, si uno va mirando cómo se posicionan los equipos, qué dibujos tácticos utilizan, las características de los directores técnicos, no tanto la regularidad o no del equipo, de los equipos, porque hoy por hoy el fútbol argentino está muy regular. Entonces eso más o menos, mucho, mucho me interesa. Pero sí, por ahí la característica de los jugadores, el dibujo táctico, si le gusta jugar con la pelota por el piso, si trabaja mucho la pelota parada, esas cosas se miran. ¿Carlos, molesta la crítica hecha hacia el arbitraje? No, no, no. La crítica, mientras que sea de la construcción y para crecer, y eso también depende de cómo lo tome uno, ayuda. El tema es cuando ya nos metemos cosas que no nos tenemos que meter, tanto el que critica como el que recibe la crítica. El otro día le hice una nota a Toya, antes del partido de Central, precisamente contra Olimpo, y estaba muy enojado... Cinco horas le estuvo hablando. Tenía ganas de hablar. Estaba muy enojado con las críticas del Isondo, que hace al respecto del arbitraje. Mira, yo te digo una cosa. En este ambiente, para un árbitro, no hay nada peor que otro árbitro. Y más cuando el árbitro se retiró. Porque yo jamás escuché un periodista hablar mal de otro periodista. Jamás escuché un jugador de fútbol hablar mal de otro jugador de fútbol. Algún técnico pudo haberlo hecho de otro técnico, y así le fue. Pero los árbitros son una cosa de loco. Cuando nos retiramos, peor. Siempre estamos hablando de que... Y es una de las cosas que hicimos nosotros dentro de la cancha. Horacio Lisondo fue un gran árbitro. Ahora, yo le digo a ustedes, utilicen un poquito la memoria. Los primeros años de división, dentro de Primera División, fue un desastre. Entonces, bueno, nos olvidamos de esas cosas, y hacemos cosas que no tenemos que hacer, como criticar a un árbitro que todavía no terminó de salir dentro de una cancha, de si se equivocó o no se equivocó. Como está la sociedad hoy, ¿no? Que estamos muy violentos, y estamos muy intolerantes con un montón de cosas. Entonces, parece que uno se olvida lo que hizo antes. Y esas cosas son las que molestan. Pero bueno, después, sí, o sea, cara a carne y mano a mano podemos dar todo y decirnos todo, pero en nuestro ámbito. El día que usted se retire, ¿le gustaría hacer el trabajo que está haciendo Ángel Sánchez, precisamente Lisondo? No, 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 no. Sí, o sea, yo he estudiado, he hecho que lo digo, he estudiado relaciones públicas, con lo cual, por ahí algo ligado al tema, sí, pero no una forma crítica de mis compañeros, porque siguen siendo mis compañeros. Digo que el árbitro, una vez que se puso la camiseta de árbitro, no se la saca más hasta el día que se muere. Entonces, vuelvo a lo mismo, no nos podemos olvidar de lo que hicimos, lo que fuimos y lo que dejamos de hacer, porque nos equivocamos todos. Entonces, bueno, hay que saber cómo criticar al otro. ¿A quién nos gustaría ver en el próximo mundial, representando a los finales en el Mundial de Sudáfrica? Mira, según tengo entendido, el único árbitro que puede ir al Mundial es Diego Aval. O podía ir. Ahora con el tema este de la... De la renovación. Claro, sucedió esta semana. No sé cómo continúan las cosas. Pero creo que Diego es el único que tiene todos los cursos hechos. Por lo pronto, bueno, después dependerá de la FIFA a quien quiera designar, porque tanto, según se comenta, tanto Lustó como Gitana podrían ser los representantes argentinos. Con lo cual, por una cuestión de afinidad y de conocimiento, de que uno le cercanía, de que uno lo conoce desde chico, a Patricia Lustó uno le tiene más afecto. Con el campeonato nos llamamos bárbaro, o sea, con el campeonato nos llamamos bárbaro, porque es un tipo buenazo, de bonachón, pero, bueno, esto no pasa por ser más bueno o menos bueno. Arbitralmente creo que están los dos en condiciones de hacerlo. Espero que no sea un tema político esto, sino simplemente que sea un tema...